Hay organizaciones que motivan y que apuestan a la calidad de vida de todos los venezolanos. Con década y media, un poco más, luchando y al servicio de la salud en Venezuela, el Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, CDB de las Mercedes, de ser un centro diagnóstico, pasó a ser un centro terapéutico en oncología, en el que la tecnología médica de punta y la calidad del servicio, junto a la atención, son los pilares fundamentales que la soportan. No hay nada más gratificante que ir a un lugar donde la salud y la prevención sea el protagonista. Y esa es una de las ventajas del CDB de las Mercedes, liderado por el gran doctor Wilson Murat, a quien respeto y admiro. Él, para mí, ha basado su éxito en la clínica, en la posesión de un abanico de posibilidades para la detección temprana, para el tratamiento oportuno de las enfermedades oncológicas y, sin duda alguna, para llevar calidad de vida. CDB, las Mercedes.